Música Mil disculpas me he inventado hoy Mil excusas que no me han servido Obligándome así Una historia importante A pensar solo en ti Aunque estés muy distante Cuanta gente mío al lado mío Cuantas cosas como el destino Es que me va a saber Esa historia importante Quiero que seas tú Tan solo tú Para hacer un instante Que anularon Como sé que quieres tú Solo me importas tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cuando te amaré Cuando te querré Na, 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 na A rompiendo los brazos Que deseo a ti Pero un sueño te lleva lejos Pero un sueño te lleva lejos Yo sé que quieres tú Solo me importas tú Solo me importas tú Cuando te amaré 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 Gracias por ver el video.